Tarde de tren Y caminar a contramano Llegamos siempre para Sarri Sarri Caremos siempre para lo mejor Llegamos siempre para Sarri Sarri Logística y premonición Por boludear en el camino Una vez más ya nos perdimos Un cualidad para la previa Y para alfatear Olor a fiesta Llegamos siempre para Sarri Sarri Caemos siempre para lo mejor Llegamos siempre para Sarri Sarri Logística y premonición Llegamos siempre para Sarri 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 Llegamos siempre para Sarri Sarri Caemos siempre para lo mejor Llegamos siempre para Sarri Sarri Logística y premonición ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Bien!